y partaco jajajaja muy bien chavales y caramelo y estamos en rainbow switch, amigos he visto que en el equipo contrario no había demasiado conterrío y he dicho ¿por qué no metemos a un glitch? y efectivamente si has sido recogido que voy, que voy, que voy mira de aquí, tú y partaco jajajaja que voy que voy, que voy que barbaridad, que barbaridad o sea, esto tiene que ser ridical, que barbaridad que bárbaro, ¿no? pum, 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 pum pum, 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 pum y así, hasta 10 veces se hace falta que barbaridad, tú, pues nada, vamos a pillar otro glitch, va ay dios mío, eh, no me engañaron gente, literalmente he hecho esto, literalmente o sea, coger un glitch porque he visto que un smoke, un jagger, una valquiria, no sé qué, digo ¿no hay trampos? ¿es el mejor día para glitch? literalmente, o sea, ha sido por eso, si hubiera habido lesions, capkan, melusis, no sé qué no sé cuánto, me lo pensaba y he dicho, venga, no, partida de glitch ahora me imagino que cogerán partidas, perdón partidas cogerán a personajes que sean contra mí, ¿vale? porque vaya vaya, que se ha abierto en el culo, ¿no? o sea, su culino antes era así, en plan que no ha pasado nada, es como madre mía, tú, literalmente le cago una piragua por ahí, así cogito vale, mismo sitio, vamos a ver operadores, un mozi, ¿vale? literalmente, o sea, parece una gilipolle gente, pero, pero hay que jugar según lo que haya en el equipo contrario, ¿vale? otra valquina, ¿vale? un alivio, un Fenrir, eh, alivio vale, Fenrir, ¿y qué más? viene perfecto también un aprendido, a ver, el Fenrir me va joder bastante, eso es cierto, pero no creo que sea algo como para decir hoy, no, no merece la pena, no, no hay alguien por ahí, ¿vale? que no sé quién es, pero bueno, cuatro de cinco o al menos tres de cinco son favorables ese Fenrir me va a joder bastante, pero bueno me lo llevo yo bueno, qué pena, C4 no le quedo en eso, gente eh, gente, no sigues disparando porque tenemos una persona en escalera, ¿vale? una FK perfecto, qué pena, tendría que haber disparado de primeras y no haberle cegado, ¿vale? pero bueno lo típico agáchate, ahí va qué desastre, tenemos esta FK y este pobre aquí ¿lo ha malo? ¿o va mal de ping? vale, hay gente, vale, va mal de ping, vale vale, vale, va mal de ping esto con PIS, sí, esta va a tope, nada esta acaba de llegar, no tiene ni info ninguna le da igual por la cara ¿qué hace, tío? ese tío está trolleando o sea, no, no en coño era la alivina que estaba aquí, ¿verdad? vale bueno podría haberlo hecho mucho mejor, ¿eh? lo he hecho mal vale, a ver, también te digo después de haber visto esto sabía que el tío me había tirado el C4 por eso he intentado, diré ya, de última imagen, dispararle pero bueno me quita Bleach ¿quién ha sido? bueno vale, ¿con qué vamos? pillamos un Capi a ver, nos están dejando plantar bastante fácil si habéis dado cuenta es decir las zonas de planta están siempre como me han descubierto a ver, también te digo la primera ronda hemos arrasado la segunda ronda el tío estaba plantando lástima que, bueno, igual si hubiéramos tenido ahí humo o lo que sea hubiera sido mejor para la hora de evitar plantes o sea, evitar que nos quitan el plantes ¿sabes? pero bueno vale, arriba han estado ya han estado al menos una en el siguiente va a ser cocina aquí están cerrando esto parece que no ah, no pensaba que eso era un esto de Cap'kan no, no están en cocina están arriba espero que Bleach no se quita el Bleach ahora antes de que acabe todo vale, tu varao sé que es buen counter para Bleach pero mucho de mal vale, no he visto demasiado Bleach lo siento, tío pero se te viene algo feo encima me parece, ¿eh? la verdad vale, ojito con los Spankers aquí hay una cámara así, ¿verdad? ¿cómo corre? tú, qué barbaridad cómo corre Cap'kan uff qué bárbaro corre muchísimo, tío vamos a ir para arriba claro, que tengo el arma este más su velocidad más no sé qué literalmente es que mire cómo va de rápido, ¿eh? están aquí el EIDO, pero la contraria pero bueno no pasa nada a ver, aquí me la podría jugar dame un segundito no hay nadie 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 ese tío está en bomba espérate que ya está en bomba tú aquí ya me ha dado este que colga como un chorizo, ¿eh? no sé qué está haciendo talmente, digo no veo me estaba moviendo loco, gente me estaba volviendo loco digo, no no soy capaz de quedarme recto, tío carajo, estoy así como mirando así estaba un poco de lado digo, me estoy volviendo loco, tío me ha explotado idealmente el cerebro qué barbaridad joder, qué buena tela la que me he liado yo mismo, tío pues literal, ¿eh? vale, ¿qué pillamos? eh, vamos a coger ¿qué cogemos? tío, me parece algo dañino algo que digas uff tremendo 10 segundos vamos a aquella posición vale, ¿qué me interesa? voy a quedarme justamente por aquella zona es que un Cap'kan interesa pero ya lo he utilizado hace una partida no, no quiero volver a repetir un Fenrir me parece un Fenrir perfecto se me olvidaba eso está tremendo ahora sí ¿eh? que tengo mmm tengo cámara, es lo malo sería alambre eso, otra cosa pero bueno a mí me ha dado tiempo a ponerle esto va, ahí tengo la Paisley perfecto vale, vamos a poner uno en esta posición vamos a poner otro justamente en esta posición para que cuando entre no lo vean perfecto pongamos uno justamente acá ¿vale? para que veamos todo incluso escuchemos a la persona que está ahí en ventana esto lo cerramos por la mitad vale y ya los que me quedan las otras tres bueno, uno va a ser en escaleras escaleras estos dos para atrás ¿vale? esto para aquí uno menos perfecto listo escalera y esta es puerta esa es ventana prefiero ventana tengo uno más voy a guardar de momento ¿vale? bien mi pana huela con escopeta que brilico lo que hago es por aquí ¿vale? me pongo un poco nervioso que cada vez que lo miro ahí a la izquierda aparece todo eso ahí remarcados es poco absurdo se está mirando a posiciones en las que tengo controladas 100% ¿ha salido usted por la ventana? sí ¿liadón? pues la que está liando punto se pira tío vale tengo que meter el punto no tengo más mías joder es que las he situado todas en la dirección contraria a mí tengo un tío allí tengo que quitarme gente de encima vale persona en punto uno fuera vale no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada pero la pondría tan mala que tengo no puedo hacer nada y además este tío ya me corta aquí se ha muerto muy rápido el equipo tío se ha muerto muy rápido que pena se ha muerto muy rápido y luego una pena cuando he querido hacer la refraja al compañero digo a ver qué hace este tío lleva para ir dos horas en la calle y digo a ver qué hace ¿sabes? tenemos cámara y todo ya pero bueno a ver no era mala idea mira prefiero voy a coger la cámara me ha gustado la idea de cómo tenía todo esto claro estaba defendiendo hacia una posición que no ha entrado nadie por ahí han entrado desde la otra bomba y sin más vamos a hacer lo contrario vamos a defender nosotros hacia esa posición ¿vale? me voy a quedar yo en la posición de escaleras vamos a hacer eso ¿vale? sin más lo he dicho cuando quería hacer la refraja a la Aruni que lleva para ir la calle dos horas he dicho voy a por este ya que este tío ha muerto justo me he visto uno para cinco uno para cuatro he dicho tengo que quitarme alguno encima justo he visto aquel no sé a quién era que se metía para abajo y digo pues ya no puedo hacer nada con tres al salir fuera me han descubierto y al descubrirme voy a saber los enemigos donde estaba pero bueno vamos a poner esto aquí vale vamos a defender no solo esta posición es que tampoco estás reforzando vale aquí esto lo van a tirar van a romperlo tengo tres más y uno abajo en escaleras voy a meterme uno abajo en escaleras escaleras aquel no voy a ponerlo de momento ventana así ah que han metido todo esto bueno bueno no sé por qué o tal pero bueno han roto uno vale esos que han metido el fuze ah que han metido el fuze allí se ha cargado los dos voy a meter este voy a meter esta posición ya que veo que van a venir justamente desde esta posición vale bien amigos bien al final simplemente es adaptarse ¿no? tenemos un tío abajo voy a esperar a que esto salte me voy a dronear si me drone me voy para arriba sé que me está droneando eh está aquí cien por cien venga atreveos está aquí cien por cien hay otro más vale quitamos pues ya que ese tío ya lo ha visto vale ha vuelto a activarse vale el tío está allí vale que votamos bien vale pues se queja porque se la ha hecho ¿no? me imagino o ese no es tenemos este igualmente aquí ¿por qué se tarda tanto en...? ¿ves ese escalón? que bárbaro mira wow este está mal hecho la física que cae voy a tocar bien bien jugado Fenrir es que es muy top eh tío Fenrir es muy top tío o sea al tener tantísimo dominio y control de tantas zonas tío también te digo ¿quién es el que está cajando? ah el de nuestro equipo qué barbaridad eh cocina cocina nos van a limper entero prefiero arriba la verdad personalmente lo he dicho las rondas que nos han ganado siendo yo Fenrir bueno la primera ronda que he hecho con Fenrir al final me he situado mi defensa hacia otro lado totalmente distinto han atacado hacia otro lado bueno aquí se os he dado cuenta le he hecho un buen baiteo justamente al Jackal ¿vale? he hecho como que vale no lo he visto no te he roto tampoco el dron he mantenido la la sobre todo la calma ¿no? he tenido bastante mente fría frozen mind me han tenido la mente fría por el hecho de que sé que este tío está aquí porque estoy escuchando estoy escuchando a Clash Movers pero es que también estoy escuchando a la persona abajo y sé que si me muevo muero o si me muevo puedo perder esa esa ventaja que tengo sobre este tío que no sabe que estoy haciendo esto ¿por dónde atacará esta gente? esto tenemos que cerrarlo vale voy a poner van a atacar mi menudo que por este lado voy a cerrar voy a hacerme fuerte igual por escaleras ¿esto hacia dónde da? estas ventanas justamente ¿verdad? no me interesa tampoco aquí un tío se queda práctico y me come al menos estas sí ah van a atacar en ese mismo sitio van a atacar desde allí no se ve que esto era así tan así vale no sé cómo de bueno es eso ahí vale 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 sé que está en ventana ahora mismo asustí ahí me he dado un poquito igual vale 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 me va a reparar el tío aquí ¿entro la ventana? ¿entro la ventana? ¿entro la ventana? este tío es el mismo de aquí el que está en mi ventana es el mismo que tengo en la otra ventana sí no son dos estoy cortado no pasa nada vale estoy muerto estoy muerto aquí tío está ahí tranquilo pero si haces notas aquí ¿no? vale acaban 3 de ti ¿vale? activar ahora se ha ido al fondo lo desestivo para que el tío ya pueda llevarlo no sé que esté aquí el tiempo acaba en 10 segundos vale pie 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 nos estamos viendo loco tu cara de vanidad uf 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 que bárbaro tío hay más buenas ya que bárbaro 92 92 no 9 92 sí 90 92 en fin amigos Fenrir es una vanidad la verdad es muy muy bueno mejores defensores al menos de este año 9 de calle vaya pero de lejísimo amigos like arriba por más visitos como estos adiós ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes no te preocupes